Tenemos el siguiente ejercicio a continuación en el cual nos dice divide x a la séptima más 3x a la sexta más 2x a la cuarta más x al cubo más x menos 2 entre x al cubo más 1 de cómo refuerza el producto del cociente y el residuo Muy bien, entonces tal y como estamos observando en una división alfaboreca recuerda el algoritmo de la división en el cual se cumple que el polinomio dividendo va a ser igual al polinomio del divisor multiplicado por el polinomio del cociente más el polinomio del residuo Entonces eso es lo que estamos observando con respecto a ello Pero, entonces el polinomio de dividendo lo hemos reconocido es el polinomio que está acá El polinomio del divisor obviamente es esta expresión que está dividido, o sea, el polinomio del divisor vendría a ser x al cubo más 1 Ya que el polinomio del dividendo ya sabemos nosotros que es simple, que es todo este polinomio que está dividido O sea, x a la séptima más 3x a la sexta más 2x a la cuarta más x al cubo más x menos 2 Entonces, bueno, esa sería la forma de expresar a este polinomio del dividendo del cual obviamente tengo que factorizar o hallar los valores factorizables en función al divisor o sea, hago un x al cubo más 1 es lo que ya tengo que buscar en cada caso Bueno, pronto Entonces vamos a ver cómo lo hacemos, ¿ya? Esto sería x a la séptima Bueno, se supone que los dos se deben llegar por un grado 3, ¿no? Entregamos porque acá es x a la 0 y acá es x a la 1 Entonces, para que se llegue por grado 3 a este le faltaría 4, ¿no? Ah, entonces saldría de esto O sea, de esta expresión que estoy viendo sale más x a la cuarta Bueno, tomando en cuenta que ese 2x a la cuarta es igual a x a la cuarta más x a la cuarta Ah, claro que sí Entonces, por acá ya estamos poniendo un x a la cuarta más 3x a la sexta este x a la sexta tiene que llevarse por 3 con el x al cubo que está haciendo acá Claro, pero como es más 3x a la sexta entonces me faltaría desde acá más 3x al cubo Claro, tomando en cuenta que ese x al cubo es igual a 3x al cubo menos 2x al cubo Claro, porque 3 menos 2 te da 1, ¿no? Por eso Por eso Perfecto Yo tengo entonces a las expresiones que se salieron, o sea, a partir de esto, a partir de esto Bueno, de este, como saldría de un x a la cuarta, me quedaría otro x a la cuarta más Entonces sería el profesor más x a la cuarta Y este acá se lleva por 3 con el x, o sea, más x Y del x al cubo te falta menos 2x al cubo Entonces sería acá menos 2x al cubo Menos 2, obviamente Ahí está Y todos los valores te compensan esa expresión Bueno, recuerden que de este 2x a la cuarta salió esta expresión Y salió la expresión que estás viendo aquí Así como del x al cubo salió 3x al cubo Menos 2x al cubo En ese caso estamos señalando de dónde ha salido cada expresión Claro Ahora lo que me interesa es expresar ese dividendo como ya te había dicho Bueno, profesor, por el número del dividendo va a ser igual entonces a Valores factorizables Primero, este con este Sería quién, profesor Ah, si yo factorizo eso, me Bueno, me quedaría aquí en acá Me quedaría un x a la cuarta x a la cuarta Multiplicado por Acá es x al cubo Más 1 Ah, ya Luego del siguiente Sería obviamente esta expresión que estás viendo Como esta expresión Sería entonces más 3x al cubo Bueno, lo que quedó adentro sería x al cubo Más Y cuando factorizo esto me va a quedar más 1 Perfecto, profesor Ahora, la siguiente expresión Sería simplemente factorizar este x a la cuarta Y este x Entonces sería más x multiplicado por Bueno, factorizo esto va a ser x al cubo Más 1 Muy bien, ya está haciendo el dedito Todo lo mismo, como te acuerdas Claro que sí Y ahora de este de acá y este de acá Factorizo el menos 2 Sería menos 2 veces x al cubo Menos entre menos más 1 Ah, ya Mira, ya te cuenta que todos Todos Estos términos tienen Una factorización igual O sea, todos ellos tienen El x al cubo más 1 Donde el x al cubo más 1 Representa el divisor Bueno Ahora decimos por esa vez Por un nombre dividiendo Va a ser igual a Factorizando ese x al cubo más 1 Le ponemos acá x al cubo más 1 Caballeros Es multiplicado por Acá te va a quedar x a la cuarta Más 3x al cubo Más x Menos 2 Perfecto Profe, nada más Claro, nada más O sea Yo digo entonces Que este es el Dividendo Este es el polinomio revisado Y este es el polinomio cociente Profe, el residuo Bueno, nos damos cuenta De que no es residuo A la hora de fortalezar Bueno, eso quiere decir Que el residuo vale Cuanto El residuo vale Cero Es un polinomio Idénticamente 1 Bueno, si yo multiplico Este polinomio Por este polinomio Obviamente Va a ser cualquier número Multiplicado por cero Te hará cero Entonces, por lo tanto Profe, como me está pidiendo El producto Del cociente Multiplicado por el residuo ¿Eso cuánto es? Eso sería Cero Claro que eso Fácil y sencillo Como todas Muchas gracias Gracias